Soy el comisario Carlos Cárdenas Ramírez, director de Seguridad Pública del municipio de San Martín de Tismalucán. Comenzamos con la reingeniería, la reestructuración de la dirección de Seguridad Pública. La idea es llegar a un estado de fuerza de 250 elementos. En ese sentido se está trabajando en un plan emergente para contar con más unidades y de esa forma extender nuestro plan de recorrido en todas las colonias de este municipio. Estamos recibiendo elementos que todavía tienen vigencia, en sus exámenes de control, para poderlos sacar a la calle a trabajar de manera inmediata. Buscamos recuperar la confianza del ciudadano hacia los elementos de Seguridad Pública, desde prevención del delito, operatividad, tránsito municipal, que denuncien todo aquello que consideren puede atentar contra su seguridad, su patrimonio y su integridad. Nosotros estamos las 24 horas trabajando para garantizar esos beneficios que tienen ellos como ciudadanos. Para la seguridad de los tesneluquenses, contamos con los siguientes teléfonos. 911, que los enlaza a nivel nacional con diferentes corporaciones policíacas. El 118, que es de manera directa a nuestro centro de monitoreo. Y el 484-0827. Buenas tardes a unista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina